Bueno, nos quedamos en el módulo 8. Vamos ahora a empezar con el 9. ¿Cómo les fue en la semana? No sé si tuvieron chance de avanzarlo o leer por lo menos lo que venía. Bueno, algunos de ustedes creo que ya habían podido llegar hasta el 12, ¿no? Al 10. Pero no sé, ¿cómo les fue? Yo sigo muy atrasado por lo que te decía de mis clases, pero bueno, a ver, espero que en las siguientes semanas ponga al día. Ok. Sí, se supone que hoy es la última sesión del curso oficial, digamos. Les repito, veo difícil que hoy lo podamos concluir. Ya será que nos pongamos de acuerdo para tener una sesión como extraordinaria o busquemos alguna forma de poder avanzar por nuestra cuenta. pero si no completamos todos los módulos, si no tenemos toda la evidencia, cuando nos evalúen en PKP School, sí nos harán las observaciones de completarlo para obtener el certificado. Entonces, si quieren lo revisamos un poquito al último, pero para que lo podamos pensar ahorita un par de horas, ¿no? Y bueno, ver la forma de poder terminarlo lo mejor posible. De acuerdo. Muy bien. Pues vamos a avanzar. Entonces, acabo de entrar. Si pueden entrar ustedes también a la cuenta del PKP School, tienen que loguearse. y empezamos en el 9, ¿no? Pues vamos al primer módulo de la unidad ay, perdón, este, 9 que es el tema de componentes. Es algo relativamente nuevo en esta versión. Voy a poner aquí un poquito. Bueno, voy a dejar el volumen, si no, luego me distraí también. Y vamos a hablar sobre el tema de los componentes. Bien. No recuerdo que todos tenemos acceso a la OJS, ¿verdad? Ya nadie se quedó sin acceso a su OJS, ¿no? No, yo sí tengo acceso. Ok, perfecto. Bueno, el tema de los componentes tiene que ver cuando nosotros hacemos un nuevo envío, ¿no? Este, vamos a entrar a la configuración de nuestro este, Open Journals. No sé si lo tengan también por ahí en línea. Que también pueden entrar a su OJS. Y lo que vamos a hacer No sé si lo... Ah, no, no, no. Ah, ya no me aparece. Este era... Eli López. ¿Qué es lo que se dice? 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 Se me está pasando otra vez lo de los, los accesos. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, entonces vamos a ver el tema de los componentes, lo que nos habla sobre el módulo 9, la unidad 1. Y para esto nos vamos a ajustes. Ajustes. Flujo de trabajo. Y estamos aquí en los componentes. Los componentes nos van a, o es una lista de los posibles tipos de archivo o de formato de archivo, más bien que vamos a subir cuando estemos haciendo nosotros un nuevo envío. Este, originalmente en el OJS2 cuando subíamos, hacíamos un nuevo envío, todo lo subía, este, más bien no nos preguntaba, ¿no? Solamente subía un Word, subía un PDF, subía un XML, una imagen, este, y ya adentro le dábamos el tratamiento que deberíamos, este, considerar, ¿no? Pero ahora lo que nosotros, perdón, lo que nosotros nos ofrece el OJS3 es que podamos nosotros hacer un nuevo envío, pero ahora nos pide el tipo de documento que estamos subiendo. Normalmente para lo que es un nuevo envío, una galerada PDF, un XML, un e-book, por ejemplo, que ya son los textos completos finales que se van a poner en producción y en línea, son los llamados textos del artículo. Todos estos caen en la misma, este, en la misma categoría, ¿no? del componente. Ahora, podemos subir quizá tablas, imágenes, mapas, fórmulas, este, en formato látex, en formato Excel, en formato imagen, tenemos otra variedad de documentos. Debemos poder nosotros, este, hacer que caiga en alguno de estos elementos, depende de la revista, estos componentes vienen por defecto en la instalación, ¿sí? Ya vienen instalados, vienen preconfigurados, con el texto incluso ahí, ¿no? Pero nosotros debemos considerar, si yo, yo sugiero que nos quedemos con la información que la revista realmente necesita. De repente darle mucha información al autor, este, pudiera ser, en este caso, no tan bueno, porque podemos, este, confundirlo y hacer que él asigne un documento, o, al menos para este tema de componentes, podemos hacer que el autor asuma que su archivo, que su trabajo es otro tipo de componente, otro tipo de archivo y no el que estamos esperando, ¿no? Incluso también el, 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 el etiqueta, la traducción, eh, normalmente, ¿cómo solemos llamarle? Cuando están subiendo, o cuando vamos a publicar el texto final, este, texto completo, eh, por ejemplo, cuando un autor hace un nuevo envío, ¿qué está subiendo él? Un manuscrito, ¿no? Pero es, es la versión original, este, ¿cuál sería el nombre correcto que, 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 que ustedes le llaman al primer paso del envío? Es, eh, Submission of the Manuscript, es, es el manuscrito original, y si es producto, una revisión, el manuscrito revisado, ¿no? Ok, ok. Y si es el texto completo que ya se va a, 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 al público. Bueno, ese sí ya es el, 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 la versión final. Ok, ahora, en esos tres, son el mismo tipo de documento, texto del artículo. Así es. ¿Cómo podríamos nosotros decirle, en esas tres diferentes fases, darle un, un texto o un etiquetado correcto? Digo, eh. Eh, yo, yo sugiero manuscrito, porque todo lo que es el, 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 el material, todo lo que no va en el, en el cuerpo del manuscrito, probablemente en, en inglés le dicen de, de, de Manuscript Body, ¿no? El cuerpo del manuscrito. Pero en español puede ser el, el manuscrito simplemente, y todo lo que no va ahí son material suplementario, ¿no? Claro. Por cierto, yo no lo veo aquí, en esta lista. Sí, el, el, el suplementario lo, lo desmenuzaron mucho. Puede ser una imagen, puede ser, este, un Excel que corresponde al análisis de datos. Sí. Así, como tal, el, el, el componente suplementario no está. No, no está. Así es. Ajá, en la versión 2 sí venía, este, archivos complementarios, ¿no? Ahí metían lo que fuera, este, imágenes, Excel, otros PDFs, Word, no importa. Pero aquí lo desmenuzaron, los han tratado de desmenuzar por cada tipo de documento. Entonces, este, veo muchas opciones. En la práctica, el día a día, con diferentes revistas que trabajamos, no las utilizan todas. Entonces, yo creo que deberíamos aquí, este, reducir nuestras opciones a las que realmente ocupa la revista. Y, y en todo caso, sí, sí cambiar las etiquetas para que el usuario no tenga un, este, una confusión. Porque sí, sí hemos visto también que cuando el usuario, el autor, por ejemplo, hace un nuevo envío, por alguna razón, o mejor fue un descuido, ¿no? No sabemos, pero, este, lo llegan a poner como otro, ¿no? Como no ven manuscrito, no ven, este, original, o algo con el que esté más asociado, lo que hace el autor es, bueno, no lo encuentro, pues lo pongo como otro, ¿no? El detalle que cuando lo ponen como otro, el OJS ya no le da un tratamiento correcto al documento. Entonces, lo vimos con una revista, creo que en Colombia, este, trataban de subir XML, pero en ninguna parte vieron aquí XML. Entonces, dije, bueno, pues lo pongo como otro. El OJS nunca le hizo el etiquetado, el botoncito, que le damos XML para que nos abra el visor. Entonces, subieron un montón de XML como otro, y ellos asumían que el error del OJS era que no lanzaba el lens. Pero no, el tema es que lo etiquetaron como otro, el OJS no lo trató como un manuscrito, un texto completo, por lo tanto, nunca lanzó el lens. Hay que subir el XML también como un texto del artículo, ¿no? Ahí está un poco raro porque ya es el texto final, ¿no? Pero ese tipo de cosas pasan en las revistas, y seguramente más de un usuario tendrá ese mismo, este, confusión, ¿no? De cómo lo etiqueto, cómo lo estoy subiendo. Entonces, aquí habría que asegurarnos tener las etiquetas completas, ¿no? Bien, vamos a crear uno. La actividad nos dice que debemos crear un componente propio. Vamos a eliminar uno y cambiar el nombre de otro. Entonces, dentro de la actividad, este, ah, bueno, tengan, independientemente de cómo quedemos, si vamos a tener una sección extraordinaria o no, este, si debemos, en todas las unidades o en la mayoría de las unidades, casi 99.9%, todas tienen alguna actividad. Entonces, hay que tener cuidado con la actividad que nos está pidiendo para poderla cumplir, ¿no? Bien, entonces, la actividad nos dice que debemos eliminar uno y cambiar el nombre a otro. Yo lo que voy a eliminar es el de otro. Ya lo eliminé y voy a cambiar el texto, o la etiqueta, a este que dice texto del artículo. Y le voy a poner manuscrito. Bien, le doy a guardar. Ya dice manuscrito. Ahora, cuando un autor suba la versión original o una versión revisada, o cuando nosotros como editores subamos el PDF, el XML, el HTML, la versión final, ya vamos a lograr ver que es un tipo de manuscrito. ¿Dudas en esta parte de los componentes? Ahí se puede cambiar, por ejemplo, ese que tienes como instrumento de investigación, ¿lo podría yo declarar justamente material suplementario? Sí, o bien podrías crear uno nuevo, ¿no? Añadir componente, pero sí. Ah, ok, ok. ¿Cuál material de investigación, verdad? Ok, sale. Oye, escribió Adri que tiene muy mala conexión de internet, que va a intentar conectarse, pero pues veo que no lo logra. Ok, creo que también lo puede hacer desde el teléfono, en la invitación del Zoom. Este, me parece que también, ¿eh? Déjenme ver. Ok, le digo, Pedro. Sí. Este, ajá, en el calendar, sí exactamente, tiene también como un nombre de teléfono, un número de teléfono, perdón. No, es una llave internacional, más bien lo asocia con la sesión y puede conectarse, por lo menos para escuchar la sesión. Ok, ya le avisé. Sí, gracias. Bien. Este, bueno, entonces ahorita cambié el de instrumentos de investigación y le puse el nombre de archivo suplementario. Este, también lo podemos nosotros ordenar. Le damos clic aquí en ordenar. Y cuando ponemos el mouse sobre el texto, nos sale como esa cruz. Esa cruz indica que podemos subir o bajar ese elemento. Ya lo subí. Y le doy en el botón hecho, que tiene en la parte inferior de la izquierda. Y ya me quedó ahora en la segunda posición. Entonces, ya creo que de manera más natural, el usuario podrá ver rápidamente si es un manuscrito o un complementario, ¿no? Sin estar leyendo todas las opciones. Eso también puede ayudar, ¿no? Bien. Este, ¿alguna duda de esta parte? Este, Elizabeth, Alfredo. No, Pedro, muchas gracias. Perfecto, gracias. Pues vamos a completar este módulo 9, perdón, módulo 1 de la unidad 9. Actividad. Vayamos ahora a la unidad 2, que tiene que ver con la presentación. Nos dice que vayamos a la sección de presentación de la revista. Y realizamos algunas modificaciones. Es un video de unos 4 minutitos. Si está un poco, este, largo. Entonces, ahora vamos a ir a la presentación. Solo que, ¿dónde está? Ah, ok. Nos manda la parte del envío. Un poco raro aquí la traducción. Bueno, nos vamos al tema del envío. Y tenemos ahora que trabajar con las directrices para los autores, la lista de comprobación. La configuración de un nuevo envío. Y los metadatos. Vamos a revisar cada una de estas. Bueno, perdón. La primera parte sobre el envío nos habla, debemos nosotros capturar lo que son las directrices básicas. O lo que tiene que ver con lo que el autor debe seguir para un nuevo envío. Aquí es donde normalmente colocamos que debe ser un texto original. Que debe estar incluso en determinado formato. Este, lo que hoy conocemos como las pautas para el autor para hacer un nuevo envío. Actualmente viene en blanco. Normalmente, ¿qué solemos poner aquí? O ustedes, ¿qué colocan? Además de que sea original y lo básico. ¿Colocan ustedes alguna instrucción adicional que tengan que cumplir sus autores? Seguramente ya tienen estas directrices. Sí, sí, nosotros tenemos el guidelines a los autores. Ok. Y también tienen la lista de comprobación. Ese check que el autor debe cumplir también ya cuando... Sí, ese es fundamental, ¿no? El checklist. Ok. Bueno. No sé. Voy a colocar aquí algún texto. Si ustedes tienen oportunidad también de irlo complementando en su OJS demo, vayamos introduciendo algo, ¿no? Debemos verlo al final en nuestro menú del OJS, ¿no? Bueno. Bueno, solo un texto muy breve, ¿no? Quiero más bien platicarles sobre el resto de los elementos. Esta lista de comprobación también suele venir algo ya por defecto en el OJS. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el manuscrito, ¿no? Debe ser original, ¿no? O eso se espera, porque realmente el OJS no, en este momento, no logra detectar si es un documento original cuando se hace el envío, ¿no? Ya debemos tratar otras herramientas, tema de antiplagio y demás, pero al menos el autor debe asumir en este check que sí es original. Y la idea es que, bueno, más bien el OJS no va a poder avanzar al siguiente paso de un nuevo envío si el autor no da palomita en todas ellas, ¿no? Si omite alguna, no podrá continuar. Al menos esto nos ayuda o a la revista le ayuda para tener un documento, un respaldo. En línea, de que el autor asumió que todo lo que había dicho era verdad, ¿no? Entonces, sería bueno completar esta lista de comprobación lo más a detalle posible para cualquier futuro, pues no sé si decirle reclamo, ¿no? Pero sí que la revista tenga, mira, tú seleccionaste todas las casillas, tú aceptaste mi lista de comprobación que todo era verdad. Oye, yo con eso puedo asumir, por ejemplo, en el rechazo, ¿no? Yo te lo rechacé por eso. No cumpliste mi política, aun cuando tú hubieras dicho, pues no era cierto, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esta parte y ver de alguna forma que los autores de verdad lo lean, porque aun cuando esté el check y marquemos todas las casillas, pues suelen mandar los trabajos, este, no con todo lo que les estamos pidiendo, ¿no? Este, eso pasa mucho con el tema del formato. Este, o les pedimos que las imágenes vayan aparte, las meten ahí juntas, les pedimos, este, aquí podemos colocar, por ejemplo, el tamaño de los archivos complementarios o suplementarios, que no manden archivos de 80 megas o 100 megas, que sean de no más de 20 y separados, uno por uno. O según la revista, ¿no? Hay revistas que las piden en el mismo Word, pero hay, ustedes decidirán qué comprobación deben ustedes poner en esta parte, ¿no? Voy a poner los archivos complementarios. Este, deben subirse o deben enviarse por aparte, ¿no? Bueno, es un error ahí. Un error de, de este, de texto. Entonces, no, no sé, ¿a ustedes tienen algo como muy, este, muy particular en esta parte, la lista de comprobación, o es lo más, o lo que normalmente se estila a utilizar? Pues ojalá pudiera, Adri, decir algo, porque ella es la que se sabe todo eso de memoria en el, en el de aquí, en la revista de química. Pero sí, sí tenemos un checklist bastante, bastante específico y es uno de los dolores de cabeza del flujo de la revista. Sí. Los autores hagan, carguen correctamente lo, la información original. Ese es uno, ahí incluso es un cuello de botella del flujo de los procesos editoriales. Sí, sí, sí es cierto. Ahí sí hay que hacer mucho esfuerzo con los autores para que de verdad asuman cada una de estas, de estos cheques, ¿no? Sí, yo por eso un comentario que iba a hacer es que las instrucciones para los autores tienen que ser minimalistas, tienen que ser para niños de tercero de primaria. Y perdón por los niños, porque yo creo que a veces los niños son más ágiles que los adultos, porque son tercos, ¿no? De repente, a pesar de que el checklist puede ser muy claro y que las instrucciones pueden ser también muy claras, simplemente algunos investigadores o algunos autores no les da la gana seguir las instrucciones y lo quieren hacer como ellos quieren y hasta se enojan, ¿no? Y hasta terminan insultándote, insultando a la gente técnica encargada de la revista, ¿no? Entonces, bueno, mientras más sencillas sean las cosas, mejor, es mi filosofía. Sí, sí es cierto, es correcto. Además, es muy medio paradójico, ¿no? Luego los autores, que son gente que lee, estudia y todo, bueno, los académicos en general, ¿no? Es una situación enfadante, efectivamente, porque, por un lado, se supone que es la comunidad más preparada de la sociedad y resulta que luego son los que toman las actitudes más retrógradas, ¿no? Actitudes realmente de orangután, ¿no? Pero, bueno, tienes que lidiar con ellos, porque finalmente ellos son nuestros... me choca la idea del mercantilismo, pero, pues, son nuestros dientes, ¿no? Sí, sí, y son los que menos leen las instrucciones, ¿no? No, es que no lo leen. Ese es parte del problema. Ahora, te diré que igual luego pasa con tu mismo cuerpo editorial, ¿eh? O sea, que les dices cosas y luego te dicen, oye, es que ya traté de hacer, de rechazar este trabajo y no puedo. Pues, es que léelo, sí, síguelo y lo leen. Sí, exacto. Sí, es correcto. Tiene que ser un esfuerzo mucho con todos, ¿no? Porque aquí están claramente todas las instrucciones, ¿no? Sí. Pero yo creo que también es un tema, de repente, escultural, ¿no? Este, bueno, no sé, yo sí soy también de ese, me uno a ese grupo porque, pues, me llega a armar algo y difícilmente me voy a la guía de usuario, ¿no? Este, quiero saber cómo va armado. Ya cuando de repente ya no veo forma de cómo cuadrar, pues, ya me voy al manual. En lugar de empezar por el manual, leerlo y ahora... Bueno, no, pero eso sí se vale, ¿no? O sea, a ver, es que yo creo que una parte es... Yo coincido contigo. Yo también soy de entrada, pues, vamos con la intrusión. La intrusión, vamos a llamarle cibernética, ¿no? Porque aquí... Y si no, ojalá. Entonces, ahora sí ya te pones a leer. No, nunca está de más darle una primera leída a ver si más o menos todo va como lo esperas. Claro. Por lo regular, a mí lo que me pasa es que empiezo a leer un manual de algo, una aplicación, cosas de esas. Y dices, ah, bueno, entonces más o menos creo que ya sé por dónde. Te lanzas a hacerlo y si todo funciona, pues, ya acabaste. Claro. Y si no, bueno, entonces sí es como bien dice la ley de Murphy, ya que todo lo que probaste no funcionó, pues, entonces es momento de leer el manual, ¿no? El manual, el manual, exacto. Bueno, pues, ojalá eso pueda cambiar con todos los que empiecen a colaborar en la revista de alguna forma, ¿no? Pero estoy de acuerdo que es una cuestión cultural. Ellos, los sajones, ellos sí, por lo regular de entrada, leen las guidelines, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces vamos a continuar con las directrices, la lista de comprobación. Hay que completar aquí toda nuestra lista tan específica como se pueda. Y esta parte de la notificación del envío creo que es importante porque es la forma en cómo nosotros podemos saber que llegó un correo electrónico, un nuevo envío, una nueva colaboración a nuestra revista. Por defecto viene deshabilitada. Normalmente la revista tiene que estar revisando continuamente, bueno, el editor, el equipo editorial, el OJS para ver si llegó algo nuevo. Pero no es necesario. Si nosotros habilitamos esta casilla, cuando llegue un nuevo trabajo al OJS, lo que va a pasar es que va a llegar un correo electrónico y el correo electrónico lo va a recibir la persona que esté como contacto principal. Es decir, me va a llevar un correo electrónico a esta cuenta diciéndome que llegó un nuevo envío. Además, el OJS me dice, bueno, además de que te llegue un mensaje al contacto principal, puedes hacer que te llegue una copia del mismo correo a otra cuenta de otra persona, ¿no? Entonces, podemos hacer que llegue la notificación de un nuevo envío al contacto principal y además a una cuenta diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando yo configure mi revista, tengo dos cuentas de correo para el contacto principal como la persona de contacto de soporte. El OJS me dice, te voy a mandar un correo a P. López. Si tú quieres, puedo enviarte una copia también a esta otra cuenta. Entonces, con esto, algunas revistas... Normalmente, las revistas suelen poner el correo de la revista, ¿no? Para contacto principal, de soporte, de ayuda, de lo que sea. Está bien, porque esa cuenta normalmente la ve no nada más el editor, sino también puede ser que el director, puede ser que el soporte, el asistente. Entonces, ya varias personas pueden ver la actividad de la revista, ¿no? Pero hay revistas que suelen poner como tanto contacto principal su cuenta. Entonces, si es una persona, si es un editor que dentro de sus muchas actividades no tiene... Obviamente, nada más si en la revista tiene otras cosas, puede ser que dentro de tantos mensajes él pierda de vista que llegó un nuevo envío. Entonces, para ese caso, no estaría mal colocar otra cuenta, que sea el de la revista o el del asistente o el de, no sé, ¿no? Otra persona, para que esa otra persona también esté pendiente de que llegue, cuando llegue un nuevo envío, ¿no? Es un poco este caso. Son dos cuentas correos diferentes. Entonces, con esto aseguro que llegue, sí, al contacto principal, pero además aseguro que llegue a una persona más, ¿no? Y el objetivo de esto es que no tengamos que estar todo el día en nuestra revista viendo si hay algo nuevo. Ya ha pasado tres, cuatro días y chino. Ay, apenas me di cuenta que antier o hace tres días llegó un nuevo envío, ¿no? Con esto me llega una notificación por correo. Entonces, ya puedo ir a la OJS y darle salida a ese nuevo trabajo. Bien, el tema de los metadatos. Los metadatos en una instalación nueva del OJS viene todo deshabilitado. Cuando estamos pasando de una actualización, normalmente, no siempre tampoco, viene configurado, es al menos el tema de las palabras clave, ¿sí? Ahora podemos nosotros extender, bueno, lo hacíamos desde el OJS 2, también lo podemos hacer, pero ahora tenemos más posibilidades o tenemos otras nuevas variantes con el tema de los metadatos cuando hacemos un nuevo envío. Podemos decir, podemos activar, para empezar, que el autor capture un metadato adicional, ¿sí? Puede ser de cobertura, de idioma, derechos. La fuente quiere decir si nuestro trabajo es producto de otro trabajo, indicarlo cuál es esa otra fuente, ¿no? El tipo de materia, este me parece que va más enfocado a temas de economía. Ellos utilizan cierta clasificación, gel, me parece, para temas económicos. Entonces, aquí podemos nosotros habilitar ese tema de materia para que ese artículo nos diga qué tipo de clasificación gel están utilizando, ¿no? Seguramente en otras áreas de la investigación habrá otro tipo de materias. Entonces, habría que habilitarlo si es que la revista lo utiliza, sino pues dejarlo opcional, ¿no? El tipo de documento, disciplina, en fin, hay varios predeterminados. No hay forma de añadir más. No hay forma de quitarlos. Simplemente, en el momento de no activarlo, hacemos que ya el autor no lo vea, ¿no? Normalmente, las revistas suelen trabajar con el tema de palabras clave y con las citas. Las citas son las referencias bibliográficas del trabajo. Entonces, la primera columna nos indica que vamos a activar esa palabra clave y que el autor debe, ya le va a aparecer un campo más para poder capturarlo. Bien, marcar la casilla en el formulario de envío significa, yo lo activo. Si yo lo activo y no tengo esta casilla habilitada, solamente el editor podrá ver este campo. Es decir, solamente nosotros como editores podemos editar las palabras clave, pero el autor no podrá enviar nuevas palabras clave. No podrá tampoco modificarlas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que habilitar esta segunda casilla para que nosotros como editores podamos editarlas, pero el autor también en un nuevo envío pueda hacer la captura de las palabras clave. Ahora, la tercera columna de obligatorio quiere decir ¿este campo va a ser obligatorio? ¿Sí o no? Si la casilla no está habilitada, el autor puede ver el campo palabras clave, lo podrá ver en un nuevo envío, pero si él no captura nada, no pasa nada. Podrá mandar el campo en blanco. Si nosotros decimos que sea obligatorio, entonces el autor no podrá seguir su envío hasta que no coloque al menos una palabra clave. Lo mismo con la parte de las citas o la bibliografía, ¿no? No podrá continuar si al menos no hay un texto en el campo de la bibliografía. Entonces, estas son las tres columnas. Ese es el significado de cada una y podemos estar habilitando tantos metadatos como creamos necesarios. Obviamente, entre más información, aquí pasan dos cosas. Si yo habilito todas estas, voy a enriquecer mucho más el trabajo, ¿no? El artículo, el manuscrito. Y eso es bueno, nos puede dar más visibilidad. Pero también algo malo que puedo ver es que al usuario, si yo activo todos estos, el autor va a tener un formulario muy grande para estar capturando todo. Entonces, ahí puede ser un tanto tedioso que el autor esté capturando tantos campos. Entonces, aquí ustedes, en su experiencia, ¿qué sugerirían? Habilitar todos para tener más información, aunque pudiera el autor no capturarla toda, ¿no? O irnos al formulario más compacto solicitando verdaderamente lo que la revista vaya a necesitar, que suele ser palabras clave y la bibliografía. Ustedes, ¿cómo lo trabajan hoy en día? ¿Tienen habilitado estas dos? ¿Tienen habilitado más? ¿Creen, consideran que deban habilitar algo extra o no necesariamente? No, pues yo ya como señalé, creo, nosotros de hecho solamente tenemos habilitado palabras clave y citas y creo que con la filosofía de mientras más simple, mejor, ¿no? Si se refiere algo, se solicita al autor, pero definitivamente estaría totalmente en contra de más bien habilitar todo, ¿no? Haría que los autores tardarían muchísimo más en terminar un envío. Es correcto, sí, es cierto. Muy bien, Alfredo, Elizabeth, que nos puedan comentar cómo lo hacen ustedes en sus revistas. Bueno, nosotros realmente no tenemos habilitado el flujo de recepción como tal, Pedro, ese es un tema que particularmente a nosotros nos ha costado mucho trabajo, no sé bien a bien si es un tema por el público al que estamos dirigidos o por las personas, digamos, que llevan el proceso editorial. De hecho, bueno, también estoy ahorita esperando el próximo curso que es de flujo editorial, porque nosotros sí tenemos la idea de echar a andar esto del OJS de manera general, no solamente como visibilidad. Ahora, desde la perspectiva que yo veo, sí habría posibilidad de habilitar otros campos más allá de las palabras clave y las citas que pudieran ser, al menos en nuestro caso, importantes, ¿no? Por ejemplo, el tipo de derechos que para nosotros ya empieza a ser una cuestión también fundamental, dejarlo a lo mejor activo y en el formulario de envío no ponerlo como tal, porque bueno, también hay cosas que ahí se van a ir anotando por parte del equipo editorial, ¿no? efectivamente pues bueno, hay muchas personas a quienes les hace tedioso todo esto porque generalmente estamos como muy ya saturados de estar llenando formularios y formularios y formatos, ¿no? Pero también algo importante es que pues todos esos datos al final del día si no se recaban en un primer momento yo creo que es más complicado todavía recabarlos posteriormente, ¿no? Entonces sí hay que encontrar como el justo medio entre lo que está activo lo que queremos recolectar y lo que verdaderamente es significativo para la revista porque también no ayuda en nada tener todos los campos activos si algunos de ellos no aplican para los fines de la revista o tampoco tenerlo muy pequeño si al final del día vamos a estar recabando otros datos, ¿no? Te digo, al menos para nosotros sí es un punto ahorita en el que estamos reflexionando y sobre todo porque queremos automatizar más este tipo de cosas, ¿no? Estamos muy, nosotros al menos muy inmersos en un proceso muy manual que ya nos está provocando muchos problemas tanto de visibilidad en el sentido de que ya la gente no, vamos, la gente que publica mucho y que es muy excitada no está ya enviándonos a nosotros y la otra es que también ese es un problema muchos estudiantes de posgrado al darse cuenta de las exigencias de los programas empiezan a enviar pues así que aquí y allá y acuya a ver en dónde pega y en cuál se publica la revista y yo creo que ahí pues también hay otro tema que esto nos puede apoyar un poco a mitigarlo, ¿no? O sea, te digo, yo creo que sí es un tema de reflexión más profunda o sea, al menos para nosotros en este momento. Ok. Bueno, creo que están a tiempo todavía definir esto. de hecho el objetivo de los cursos es precisamente este curso de configuración es preparar todo el ambiente para lo que vamos a ver en el flujo editorial porque en el flujo editorial ya solamente vamos a ocupar todo y todo debe estar perfectamente configurado, ¿no? El envío, políticas, reglas, plantillas, correos, plugins, todo, ¿no? Entonces, llevarlo eso a su revista creo que estaría muy bien que ahorita te des cuenta lo que la OJS pueda hacer, lo que, pues las bondades, ventajas que pueden tener para cuando lleguen al momento de la implementación ya del flujo es saber qué sí hace y qué no. Creo que están a tiempo todavía de definir esas políticas y sí es cierto, creo que son mucho más ventajas el llevar el proceso en una plataforma de gestión editorial, llámese a JS u otra, pero son mucho más ventajas llevar el proceso semi-automatizado porque al final no se automatiza todo, pero sí en su gran mayoría y bueno, pues ojalá puedan de verdad pronto asumir eso, el tema de las estadísticas también verán que es muy importante llevar todo el proceso editorial en la revista, les va a dar lo que explicamos la vez pasada, conocer ciertamente una media de cuánto tiempo tardan ustedes, si de verdad están cumpliendo con la periodicidad, conocer el tema de la internacional de los usuarios, autores, en fin, creo que se puede explotar mucha información siempre y cuando de verdad podamos llevar todo el flujo editorial en una plataforma de este tipo y pues mucho éxito con la implementación de los JS en las revistas. Bien, Elis nos comenta que tiene un problema con su micrófono y ella nos dice en el chat que tiene varias revistas, cada una de ellas tiene diferentes políticas y lo que ellos recomiendan es que se aturen menos, creo que son por la misma filosofía de Alberto y Adriana, hacerlo igual a Alfredo, hacerlo minimalista, sin poner los más importantes y el tema de los derechos creo que sí es fundamental, es decir, no hay más, habría que al menos en la parte que está activo y formulario, no sé si obligatorio, considero que sí, pero al menos creo que estas tres deberían estar en nuestra revista. Gracias Eli. Bien, entonces, una pregunta. Sí, adelante. Y en el Submission quiero que los autores pongan su Orchid Number o algún número de estos que hay ahora para poder asociar, que asocian a un autor con una producción, ¿dónde se puede incluir? Porque eso no está en esta lista, no es un metadato como tal, es un requerimiento del envío, ¿eso dónde se podría poner? Ajá, para un nuevo envío, cuando hacemos un nuevo envío, antes de hacerlo, debemos tener un perfil, ¿no? Habernos registrado. Entonces, primeramente, cuando nosotros nos registramos, nuestro formulario también es muy compacto ahora, si se dan cuenta, ahora nos registramos con nombres, correos, país, me parece, y contraseña y ya, ¿no? lo que tenemos que hacer, al menos en esta versión ya del 3, el completar nuestro perfil ya no está en el primer registro. Debemos crear nuestro registro con lo mínimo y a continuación debemos nosotros, cuando ingresamos por primera vez o cualquier vez, no importa ya después, debemos completarlo aquí en nuestro perfil en la parte superior derecha. Está nuestro usuario, le damos ver perfil, un autor, un revisor, un lector incluso, que no tenga nada que ver con la revista en el proceso editorial, cualquier lector puede hacer esto. Es ver perfil y aquí, en ver perfil nosotros podemos completar ya toda nuestra información. En la pestaña de público es donde viene la imagen, el resumen bibliográfico y tiene aquí el lorset, ¿no? Entonces, más bien son datos de la persona, no tanto del manuscrito, sino de la persona. Desafortunadamente, el tema del lorset al día de hoy no es un campo obligatorio, todavía no se puede etiquetar como un campo obligatorio, todavía queda como opcional y creo que peor aún, digo, de la versión 2, el lorset estaba en el mismo formulario, en la misma pantalla, pero ahora el usuario tiene que entrar al ojs, ir a perfil, irse a público para capturar el lorset. Siento yo que está muy escondido toda esta información y el usuario de repente dice, bueno, solo me pidieron esa información, pues ya. Entonces, ¿no se puede hacer más visible? Perdón que te interrumpa. No, no, adelante. ¿Puede ser más visible para que quede claro al... A mí me interesa aquí los autores, que el autor tiene que enviar su orkid? Es que, bueno, ahorita nosotros estamos teniendo un caso muy particular de unos envíos muy extraños de chinos, en donde, pues, chinos son muchos millones, ¿no? Entonces, no encuentro realmente que haya un apoyo de... que tenga un historial académico, una serie de autores de los que recibí manuscritos todos muy parecidos y, pues, la única manera, ya los busqué en Web of Science, en Scopus y no es trivial, no los encuentro. Entonces, para mí ahorita la única manera y se los va a pedir es que me tienen que mandar el orkid para que yo haga... Si no tienen producción, pues, simplemente no son autores probados, ¿no? Entonces, ya no son garantía para... O sea, lo que tengo, lo que quiero decir con esto es que estoy casi seguro que esta es una práctica deshonesta de estos autores que están enviando manuscritos que son casi hechos por robots, ¿no? Entonces, la única manera de medio tener un poquito más de certeza es con la producción académica previa del autor, ¿no? Claro. No hay una forma fácil de hacerlo público. Dentro de todas las mejores que están haciendo el automatizar esta parte, por ejemplo, del orsip, que yo sí creo es muy importante, no, todavía no está desarrollada, ¿no? Aquí creo que pudiéramos aplicar lo que estábamos viendo hace ratito sobre el tema de... ¿Cuál era? El de flujo editorial. El del checklist, ¿no? que podamos nosotros aquí, ¿no? Que podamos nosotros pedirle que no nada más temas sobre su trabajo, que solo que sea original y que sea en un formato abierto, 12 puntos, areal, etcétera, sino además tú como autor, al menos contacto principal, danos también o envíanos tu orsip, ¿no? No sé si puedo aplicar aquí, pero puede ser, porque es un check-licks que ellos van a ver sí o sí cuando hagan un nuevo envío. Entonces, cuando hacen un nuevo envío, no, 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 estarán pensando en enviar los metadatos, no estarán pensando en actualizar su perfil, no estarán pensando en dónde meto mi orsip, ¿no? Están pensando en los metadatos, el título, el resumen, palabras clave, etcétera. Yo no sé si aquí puede ser una opción momentánea en lo que de verdad se automatiza bien y se tiene un buen lugar donde cómo hacer que el orsip sea para empezar público, rápido y obligatorio. Puede ser que aquí lo puedan solucionar de momento. Creo que sí, creo que sería por ahí por el momento. Ajá, eso y en las directrices, ¿no? Debes darnos tu orsip, sí o sí, ¿no? Ya, de ahí ustedes tomarlo y a lo mejor por ahí pudiera ser, pero de momento no, el OJS no lo facilita todavía. Bien, bueno, metadatos del envío y la declaración de privacidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con sus datos? Creo que es importante ya hoy, ya desde hace mucho tiempo debería ser importante, pero sí deberían ustedes tener una buena redacción del tratamiento de los datos de la gente que son únicamente para fines de publicar el número y que no nos vayan a vender los datos con los bancos o algo así, ¿no? De repente ese tipo de malas prácticas que se da mucho en muchos sitios web, ¿no? Ya se sabe que todas partes de los datos ya no son realmente muy seguros y el caso siempre más o menos ha sido el de Facebook últimamente, ¿no? Entonces, tener ustedes una buena política de privacidad de los datos los puede incluso también exentar en algún posible, en un futuro a un algo legal pudiera ser, ¿no? Entonces, no dejen como algo no tan importante, creo que es la parte de la creación de la privacidad de los datos y que esté en línea rápidamente en un botón que diga privacidad de los datos es fundamental también hoy en día para las revistas tener esta opción, ¿no? Entonces, si hay que trabajar ni compartiremos, ¿no? No compartiremos, mejor voy a colocar aquí un texto nada más sencillo. No compartimos los datos personales con otros sitios, ¿no? Son exclusivos de la revista, bueno, son exclusivos para la publicación de los trabajos, ¿no? No sé, obviamente un buen texto bien redactado, bien escrito y quizá fundamental en la parte legal también pudiera ayudar, ¿no? Bien, guardamos esta información y tenemos ya una información básica sobre el tema de los envíos. ¿Tienen alguna duda en esta parte de lo que vimos ahorita en esta unidad? Sí, No. ¿No? Ok, bueno, es lo que nos habla nuestra revista, ¿no? Bien, creo que en el chat alguien comentaba algo. Ah, gracias, Eli. No, también. Bueno, sería que ustedes también completaran su revista, ¿no? Este. Y, por ejemplo, si nosotros revisamos nuestra revista, ya podemos que está en acerca de, está la parte de envíos, que está en la lista de comprobación, las directrices, nuestros dos, check, aquí estaría un tercero que sea el del Orsic, ¿no? Que platicamos al final, las directrices del autor, eso todavía no lo vemos, este, aquí mi, 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 mi ícono, recuerda que lo vimos la vez pasada, este, según había quedado un tamaño chiquito y lo quedó muy grande, necesito ajustar el tema del diseño, ¿no? Este, que son más bien las descripciones de las dos secciones que vimos en la sesión pasada, ¿no? La declaración de privacidad que acabamos de ver ahorita y, y ya también se anota como una declaración, cuando se activa el texto, se agrega una nueva opción en el menú acerca de. Entonces, conforme vayamos capturando datos en el OJS, se van abriendo estos menús o submenús, según cómo se vayan, este, adecuando en la revista, ¿no? Entonces, ya nuestra revista va tomando un poquito más de forma. Bien, entonces, vamos a completar esta opción, esta unidad 2 del módulo 9, pasamos a la unidad 3, sobre configurar la revisión por pares en la revista, ¿sí? Este módulo está un poco más extenso, tiene mucho más, este, más configuraciones, aquí creo que sí nos vamos a tratar un poquito, pero considero muy, muy importante esta parte de la revisión, porque hoy en día vemos muchos problemas, varias revistas, si no está configurado bien nuestro tema del flujo editorial en la parte de revisión, principalmente en el formato de dictamen, ¿viste? Hay muchos, muchos temas por ahí. Entonces, vamos a pasar a la segunda, a la tercera pestañita que es revisión. Bien, esta parte de revisión lo que nos da, o lo que nos permite es configurar el tema de las notificaciones, perdón, notificaciones que tenemos editores con los dictaminadores, ¿sí? Únicamente es con el tema de los dictaminadores, todo ese flujo que tenemos que vamos a utilizar en el proceso, en el flujo editorial, está aquí en revisión. Entonces, sí es muy importante dedicarle un buen tiempo a esta sección porque es de los principales coches de botella, como menciona Alberto, que hay con los revisores, con los dictaminadores, ¿no? Bien, lo primero que nos pide aquí este formulario o esta parte de revisión son las fechas límite, ¿no? ¿Cuánto tiempo en semanas debemos nosotros o le damos a un revisor para que nos mande su trabajo? Todavía no estamos hablando de si nos dice, si nos responde sí o no. Todavía no estamos hablando de si ya se pasó tanto tiempo, de si nos respondió que se iba a ayudar o a colaborar y no nos mandó nada. Apenas estamos en el ideal. ¿Cuánto tiempo ustedes le dan a sus dictaminadores o revisores para que ellos manden sus recomendaciones? El OJS por defecto pone cuatro semanas. ¿Ustedes cuánto tiempo emplean? ¿Tres? ¿Seis? ¿Ocho? En la de química le damos tres para que manden sus comentarios y dos, aunque yo creo que debería ser una para que respondan si están dispuestos a hacer la revisión del manuscrito. Ok, perfecto. Elizabeth, en las revistas digo, son varias, pero normalmente ¿cuántas utilizan ustedes? ¿Cuántas semanas para que ellos manden sus comentarios en promedio utilizan en sus revistas? Y Alfredo, aunque ustedes no llevan el OJS, pero sí lo hacen de forma manual, ¿no? ¿Sabrás ese tiempo que las revistas utilizan? Fíjate que ese es pues un tema muy variable, ¿no? Porque ahí, ahora sí, como es manual, el asunto es que mandas, por ejemplo, la consulta de si están dispuestos a evaluar y a veces no contestan inclusive en cuatro o cinco semanas, pero, híjole. Bueno, afortunadamente me toca la cuestión técnica, no la editorial. Yo sí sería un poco más radical en ese sentido, pero, pues bueno, esas son como las disparidades en tiempo, ¿no? Como que hemos sido y hemos, digo, todo el equipo muy permisivos, ¿no? O sea, pues, y eso nos ha llevado justo como estos atrasos a estas cuestiones. Entonces, yo consideraría la propuesta de Alberto de que una semana es más que suficiente para que te digan si pueden o no pueden y ya los demás procesos, pues sí tendrán un tiempo un poco más más amplio, ¿no? Que tampoco debe ser eterno porque también nos hemos percatado que siempre está la prórroga, ¿no? Bueno, somos el país de la prórroga. De, ya me dieron cuatro semanas, no he terminado, dame otras cuatro, luego terminan esas cuatro y dame otras dos. Entonces, sí hay que también concientizar mucho al equipo editorial sobre el cumplimiento de los tiempos, ¿no? Y que a veces es mejor decir no, no puedo a que te lleves pues de calle un artículo que impacta de cualquier manera en la producción. Claro. Sí, yo creo que el tema precisamente de ser permisivos es realmente algo que se debe cambiar. Normalmente las revistas son permisivas en todo, no nada más con los revisores, ¿no? Son permisivas en recibir un nuevo manuscrito que cuando mi política dice que debe ser no sé, que debe ser anónimo y que no debe tener nombre en ninguna parte lo mandan, los autores lo mandan y la revista es permisiva cuando dice bueno, está bien, yo lo quito, ¿no? Yo creo que no debería ser así. Si no cumples con mis políticas lo siento, estás rechazado, ¿no? Si es un tanto radical, muy frío quizá ser de repente así y algunas revistas me han dicho es que yo no puedo ser así, Pedro, porque voy a rechazar a todos, me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Sin recibir, bueno, no trabajo como editor sino me voy a quedar sin que la gente me envíe manuscritos, no tendré nada que revisar, no tendré nada que publicar, pues sí, seguramente, pero habrá otros que sí acaten realmente esas políticas, ¿no? De repente veo revistas que están haciendo anónimo a los trabajos, viendo que no hay el nombre, haciendo la chamba del autor, ¿no? Este, es una práctica muy normal y luego, o los autores, ¿no? De repente, aunque hay una plataforma OJS, muchos sí suelen decir, pues yo te lo mando por correo y tú súbelo, yo no quiero saber nada de la tecnología, ¿no? Bueno, está bien, entonces ahí está la revista subiendo, digo, habrá casos que a lo mejor por el tema de generación pueda ser, ¿no? Pero ya asumir eso ya como una práctica normal, híjole, este, no estoy muy a favor, digo, no soy editor, ni llevo una revista, pero sí lo ven muchas revistas, esa práctica es muy normal y precisamente creo que es un tema de ser permisivos con la gente, ¿no? Los dictadores también, yo creo que no debería ser así, pero, bueno, las revistas tendrán su razón, ¿no? Entonces, este tema de las fechas también es muy importante, sí, ser más estrictos en esa parte, este, porque sí, los artículos se van a semanas, meses y, y ya, hubo un retraso, ya se retrasó, este, y ahí está toda una cadena, ¿no? Este, se desembocan muchas cosas de ese tipo, pero, pero bueno, este, el OJS al final nos ayuda a tener un, un panorama, este, de lo que está sucediendo en las revisiones, trata de controlar un poco los tiempos, aunque al final está en nosotros, en los editores, en realmente, este, ejecutar y llevar a cabo bien esas, esas planeaciones de los tiempos, ¿no? Entonces, este, bueno, pues el tema de configuración es un poquito en ayudar a la plataforma que me ayude a recordar, este, si ya se pasó el tiempo, que me ayude a tener un poco el control, ¿no? De las revisiones, pero pues sí, sí está en nosotros realmente llevar a cabo ese plan, ese plan, ¿no? Entonces, gracias Alfredo, Eli nos comenta que de dos a tres semanas, ¿no? También, entonces, bueno, vamos a ponerlo tres, lo voy a dejar en tres, este, si nos acompañan en el siguiente curso, pues todo esto lo veremos, este, ya plasmado, ¿no? Bien, la siguiente, las, 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 las fechas tienen que ver ya con los, este, recordatorios. Ah, Adriana, eh, eh, nos está preguntando, ¿no? Este, bueno, sobre su conexión, hoy si no es muy buena, ¿cómo activar los recordatorios automáticos? Eh, dice que el administrador, quien debe activar la opción, schedule task, pero, ¿en dónde se encuentra? Ah, ok, perfecto. Eh, estas, bueno, yo creo que por ahí va la, la pregunta de Adriana, esta, este, este campo que yo puedo editar ahorita, que ustedes en su JS también normalmente se puede editar, eh, en este ejemplo, en el de PKP, pero puede ser que en su revista, en la buena, en la que ustedes están llamando, estén deshabilitadas, esta opción, y me parece que estas también están deshabilitadas, ¿no? Aquí dice, schedule task, es, es habilitar, habilitarlas en el archivo de configuración de los JS, es a nivel servidor, Adriana, ¿me puedes notificar si en la revista de química que ustedes llevan, está deshabilitado? Si es así, este, bueno, debemos habilitarlo nosotros, ¿no? Pero, pero este, es más bien a nivel, este, servidor. Ok, está deshabilitado. Ok, lo vamos, lo voy a, lo voy a anotar, este, voy a hacer una pequeña nota por aquí para que, este, para que la revista de química tenga su, su, este. Oye, Pedro, pero a ver una pregunta, estoy, yo, Pedro. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas, Pedro? Sí, sí, sí. Sí, no sé, no quiero contradecir a Adri, que ella ha sido mucho más las tripas de la revista, pero estoy, de hecho, en la página de la revista de química, y al menos sí puedo, obviamente no estoy modificando nada, pero sí se activa, está activa las dos, los dos casilleros de, de las fechas límites de revisión. No sé por qué Adri dice, ¿por qué dices que, que no está habilitado Adri? No sé si pudiera responder en, en el chat. Estás dentro, ¿verdad Alberto? De, de esta configuración. O sea, si lo puedo cambiar, está habilitado, Pedro, sí, si lo puedo. o sea, en la parte de arriba, en la fecha de línea. Ajá, porque cuando ustedes. Pongo el cursor, puedo modificar. Adri se refiere. dice que a los recordatorios. A los recordatorios. Han de ser estos, ¿no? Supongo. Bueno, no sé si son esos. Yo creo que son los de abajo, ¿no? Bueno, revisamos de todas formas, pero al final, tiene, tiene, tiene que ver con este. Ok. Ok. Con el archivo de, de, de configuración, ¿no? Este, pero lo revisamos, no, no está por demás revisarlo, para que no, no haya este. Ok. No, hay un tema, pero, pero bueno, es habilitar esta variación, el archivo de configuración. Sí, Alberto, en el servidor, para que podamos nosotros personalizarlo. Bien, ahora sí, nosotros hemos indicado aquí, el tiempo máximo, establecido por la revista, para que los dictaminadores o revisores nos manden su recomendación final. Bueno, ahora, bien, ahora, ¿cuánto tiempo, este, debemos nosotros, eh, permitir el número de días? Este, si un revisor no, o sea, hoy el revisor me dijo, este, sí, sí, sí lo voy a hacer, ¿no? Ok. ¿Cuántos días después, a partir de que él dijo que sí lo iba a hacer, mandar un recordatorio, diciéndole, oye, me dijiste que sí, hace tantos días, no lo hace, no me has mandado tu recomendación, ¿no? Este, perdón, no, 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 no me has mandado tu respuesta, ¿no? De si lo vas a trabajar o no. Ustedes decían que normalmente son siete días, ¿cierto? Es decir, yo te mando una invitación a ti, revisor, hoy, hoy es 15 de mayo, y el revisor tiene que contestarme sí o no, pero algo tiene que contestarme. ¿Cuántos días después, a partir de hoy 15 de mayo, ustedes permiten, o debería el OJS decirle, oye, tu revisor, hoy el 15 de mayo le mandaste la invitación y no te ha respondido ni sí ni no? ¿Cuántos días deben pasar? ¿Dos días? ¿Tres días? Apenas para decir sí o no. Yo creo que debería ser algo rápido, quizá tres días, a lo mejor dos. Supongamos que a lo mejor le mandamos la invitación hoy viernes, y pues dijo, hoy no voy a trabajar ni sábado y domingo, ya pasaron dos días. Pero el lunes, yo creo que sí debería respondernos, oye, revista, sí voy a participar, oye, ¿qué crees? No puedo, ¿no? Yo creo que no debería pasar más de tres días, quizá cuatro, cuando mucho. No sé ustedes qué opinan, ¿cuánto tiempo les dan a ustedes a sus revisores a partir de que le hacen la invitación formal? Pues nosotros estamos, de hecho, en un día. Un día, ok, sí, está bien, ¿no? Está bien para no... Ya de por sí. Luego lo que hacemos es que, como igual no responde, pues manualmente, les estamos recordando que nos manden su, tanto su respuesta como su revisión, si es que ya aceptaron. Ok, perfecto. Es un poco clave, porque ahí, ese es uno de los puntos importantes que contribuyen a la buena imagen de la revista, ¿no? Claro. Sí, ok, bueno, aquí el OJS solo me permite dos recordatorios, no más. Uno, para cuando el revisor no me dice sí o no, y el segundo recordatorio es cuando me dijo que sí, ¿cuánto tiempo pasó? Después de que el, en la fecha límite de enterar su recomendación, el OJS manda el otro recordatorio. No tenemos forma de mandarle más recordatorios y tampoco para un autor, por ejemplo, ¿no? El tema con el autor es un, hay que hacerlo más, 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 más al feeling de, bueno, más bien día con día, ¿no? Pero el OJS solamente me permite mandar dos recordatorios, dos recordatorios en automático y únicamente para revisores. Es esta parte la que estamos configurando. Entonces, el primer campo es, ¿cuántos días el OJS va a mandar un recordatorio al revisor para decirle, oye, pues contéstanos, ¿no? Si puedes o no puedes recibir el trabajo o hacer la colaboración. Y el segundo recordatorio es, ¿cuántos días? Él dijo que sí, ¿no? El revisor dijo, sí, ok, yo lo entrego, ok, tienes tres semanas, pasan las tres semanas, este, ¿cuántos días después de esas tres semanas te voy a mandar un recordatorio diciéndote, oye, me dijiste que sí, el 15 de mayo, tenías tres semanas, era para la primera semana de junio, no me mandaste nada, ahí te va el recordatorio por parte del OJS, ¿no? ¿cuántos días después de que se cumplieron las tres semanas el revisor debe mandar, o el OJS debe mandar un recordatorio? Este, Adriana nos comenta en el chat que aun cuando esto esté configurado, habrá un momento en que los revisores entran al, pues se agotaron su fecha, ¿no? Al overview, ya no pueden entrar al sistema para responder, ¿no? Es, es, es por eso que ustedes deben entrar y editar manualmente, este, las fechas, ¿no? Para ampliar el rango de, de, de aceptación de la recomendación, este, sí, es, es cierto, ya, este, ya la OJS ahora es, ya no respondiste, pasaron las fechas, pum, ya, ya te cierro, o sea, ya, ya no hay forma, ya te pasaste del tiempo, ¿no? Este, dejemos que el editor, tome la decisión de, de retirarte la invitación, o, o extenderte las fechas, ¿no? Este, tú ya debes ser el editor quien tome la decisión de, bueno, está bien, le vamos a extender las fechas, o si luego, ¿sabes qué? Este, esta vez ya no voy a ser permisivo contigo, gracias, ¿no? Este, ahí nos vemos, ¿no? Mejor invito a otro, ¿no? que, 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 que a lo mejor que irían otra vez en empezar el proceso, esperar aquel día que sí o no, otra vez el tiempo, y a lo mejor es más fácil, bueno, te extiendo una semana más a ti, ya es, ya es una práctica que la revista debería, este, pues, tomar en ese momento, ¿no? Pero, pero es cierto lo que dice Adriana, pasan estos tiempos, estas fechas, se cierra el sistema para, para el revisor, ya no puedes hacer nada, ¿no? Ya ustedes tomarán la decisión de extender el tiempo, o retirar la invitación, invitar a un, a un, este, a otro revisor, este, diferente, ¿no? Pero, este, sí. Pero, a ver, ahí tengo una pregunta, Pedro, eso es una cuestión, esa es la filosofía de lo JS, ¿no? Sí. Entiendo que ahí lo que ellos entienden, lo que ellos están tratando, de, de, la política que están tratando de que se siga, es que, finalmente, el que debe tomar la decisión, de si sí amplía los plazos o no, es el editor que está procesando el trabajo. ¿Esa es la filosofía detrás? Sí. Sí, es correcto. Digo, está bien, pero, la verdad es que no, no me checa con mi experiencia con revistas internacionales. En muchas revistas internacionales, todo esto es automático. O sea, de hecho, yo he sido editor de algunas, de algunos números de revistas internacionales. Ajá. y tú como editor puedes poner, por ejemplo, cuántos, cuántos, cuántos recordatorios le vas a mandar a partir de que se venció la fecha, el límite que tenía, que tenía el autor para, para mandar su revisión o sus comentarios, cuántos recordatorios le vas a mandar. Por ejemplo, para mí es algo que falta mucho en el OJS. Sí, claro, por supuesto. Eso es, porque es comodísimo, así, tú ya como editor, o editor, ya ni te preocupas, dices, ok, ya, si veo que se venció y le mandé cinco recordatorios, pues, ese cuate ya simplemente lo meto en la lista negra de revisores. Exacto, sí. Pero, pero, y no, no me quedaba muy claro si esta era una, de hecho, una posición, te digo, casi es de filosofía, de cuál es el papel del editor, qué protagonismo tiene el editor en el flujo editorial de la revista, ¿no? Ajá. Sí, la filosofía es la misma. Sí, sí estoy de acuerdo contigo que le falta mucho al OJS para hacerlo, este, realmente ser una herramienta de gestión editorial, ¿no? Sí ayuda, pero, este, por los comentarios que hemos recibido, así, de varios editores, este, en comparativa con otras plataformas, híjole, este, está un poco lejos todavía de, 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 de facilitar esta parte, pero, este, sí, ahorita el OJS, lo, lo más cercano que tiene a eso, son estos recordatorios, este, y el editor, pues, al final debería tomar esa decisión de, este, y bueno, el OJS pasa algo parecido, ¿no? Este nombre respondió, pues, también ya lo paso a la, a la lista negra, de, en este caso, lo pone como calificación, ¿no? Si han visto, este, le ponen incluso como estrellitas, ¿no? Cinco estrellitas, como es como el, el top de los revisores que, que cumplen en tiempo, que se le, que se le, sí, sí, está bien, de alguna forma, este, te ayuda a ti a, a tener sus grupos de los buenos y los no tan buenos, ¿no? Este, pero, sí, debe quedar al final. Ahora, sí, perdón, que, que todo, que quede más en manos de tomar esas decisiones, no es que lo vea mal, no, no es que me parezca que sea una aberración, lo que pasa es que sí ayuda a que tú de repente te viene un momento de mucha chamba y si no estás permanentemente viendo la revista, que pues un académico no necesariamente está todo el tiempo entrando a la plataforma, pues se te pueden pasar las fechas a ti, ¿no? En cambio, si entras cuando menos una vez a la semana, lazos están en él, como lo dijiste, ¿no? que claramente corresponde a que los plazos cubren al menos el paso de una semana, pues entonces tú ya puedes ver cómo van tus procesos y actualizar todos, ¿no? Pero sí ayuda, o sea, definitivamente sí ayuda, si pudiéramos tener la posibilidad ahí, sería poner ahí una casilla más en esto que estamos analizando, de cuántos recordatorios puedes mandar tanto para que te respondan, si van a revisar el trabajo o no, y cuántos recordatorios le vas a mandar de manera automática para que te mande su revisión un revisor. Eso ayudaría muchísimo. Claro. Sí, adelante Alfredo. Fíjate que eso de los recordatorios automáticos, en la perspectiva que tengo, es como muy ideal. Les comento, en la experiencia tanto académica como en otros ámbitos, digamos, cuando a mí me piden, por ejemplo, hay que desarrollar un software X, casi siempre el ideal que pide el, el que solicita el desarrollo es como, y que llegue el recordatorio fulano, y que me recuerde perengano, ¿no? Pero la realidad, ya en la práctica, cuando el usuario se enfrenta a este tipo de sistemas, a veces termina más saturado de tantos recordatorios que tiene ahí, que termina ya no haciéndoles caso, ¿no? Entonces, eso nos pone otra vez en esa gran disyuntiva de, ok, lo hago manual como editor, o lo dejo en manos de la parte automática, y vuelvo al punto de llegar a ese justo medio, o sea, sobre todo, les comento yo, en una experiencia que tenemos nosotros en un congreso, con el proceso de dictaminación, que obviamente también es muy diferente al de una revista, pero al final del día comparte ciertas cuestiones, implementamos un sistema de recordatorios automáticos, ¿no? O sea, tienes tantos trabajos para dictaminar, ya te faltan tantos, tienes tres días para dictaminar, etcétera, ¿no? Y cuando hicimos una evaluación, y no necesariamente por una encuesta, sino ya cuando nos dirigimos así como estos focus group, para averiguar el por qué tanto recordatorio no funcionó al final del día, pues nos llegamos a esa conclusión, ¿no? Y nos lo decían así tan claro, es que veía tantos mensajes ya de repente que terminaban no haciéndoles caso, entonces, si me faltaban cinco o seis, digamos el ámbito del académico en México es que tiene una saturación así tremenda, ¿no? De que la tesis, que la clase, que el artículo, que la revisión, que el paper, que lo que está escribiendo, etcétera. Entonces, entre más nosotros nos concentramos, por ejemplo, en recordarle por correo electrónico de manera automática, nosotros percibimos, en el campo de, a quienes nos dirigimos, que más nos ignora, o sea, recibíamos más, este, pues, no sé, ahí después me enteraré, ¿no? Y cuando el editor les escribe, también pasa eso, o sea, sí lo abren, pero al final del día estoy saturado o estoy haciendo otras cosas y terminan también dejándolo a la postra, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también es importante, sí ser muy claro y enfático en el decir, ¿sabes qué? Si no me contestas en una semana, yo asumo que no me vas a apoyar. Si tú no hiciste tu chamba en tantos días o tantas semanas, después de, por ejemplo, nuestra métrica es la siguiente, te recuerdo al 50% del plazo y te recuerdo al 75% del plazo. Entonces, recibes nada más dos notificaciones. Ya la gente está enterada de que esa es nuestra dinámica de trabajo. Nos ha funcionado mejor eso, de avisarles cuándo van a hacer las notificaciones y cuáles son los tiempos límites, que estarles como haciendo, no sé, cinco, seis, o tres, o uno, o ningún recordatorio, ¿no? Entonces, digamos que ahora sí, sobre advertencia no hay engaño y creo que sí, sí nos ha funcionado al menos eso, porque nos habíamos enfrentado justamente a este, este clima de no nos contestan, sí nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo, este, ya pasó el primer tiempo, ya van por la segunda prórroga, y eso nos terminaba, te digo, saturando de trabajo, tanto a la parte, al editor como al equipo técnico, porque perdíamos más tiempo o invertíamos más tiempo en estar notificando, que realmente en las otras tareas que también son sustantivas de la revista. Claro. Entonces digo, esa es una perspectiva, ¿no? Solamente la quería compartir para, pues para abonar un poco en este tema de los recordatorios. Sí, muy bien, es cierto, este, yo creo que, el tema con el OJS es que lo tratan de hacer tan, tan estándar, tan universal, que muchas cosas de repente no, este, no permite esa personalización, ¿no? Este, y yo creo que la dinámica de cada revista también es diferente, entiendo que el proceso es el mismo, el lenguaje es el mismo, y el objetivo es el mismo. Pero sí puede variar, este, o habrá factores que, 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 que influyan una forma de trabajo de una revista a otra, y eso hace que de repente sistemas como el OJS, este, lo he escuchado, ¿no? Con revistas, es que eso, eso no, eso no está bien, ¿no? Porque mi revista, y empezamos a caer en muchas particularidades que, que pareciera, de repente nos hace pensar, ¿el OJS de verdad sirve? A lo mejor no sirve, ¿no? Pero, este, yo creo que ese es un poco ese tema en la parte de, de, de hacer uso de una herramienta, este, de alguna forma, si no de caja, bueno, no es de caja porque es de código abierto, lo podemos modificar, pero, este, sí caer en algo que no podamos personalizar, ya, ya vimos el tema del Orsi, estamos viendo el tema de las, de las notificaciones, y como eso hay muchas cosas en, en el OJS que, que de repente revista dice, pues que esto no es, no es natural, ¿no? Este, cualquier revista, cualquier revista que tú vayas a ver, en cualquier parte del mundo, así no se trabaja, ¿no? Este, también creo que de repente, llegamos a la parte de, bueno, ¿quién no hace, quién hace el OJS, ¿no? Con ayuda de quién, este, porque de repente, si saben, este, algunas cosas que no, no, este, no son del todo, este, ni fáciles, ni dinámicas, ni, ni en la práctica se lleva a cabo, ¿no? Este, creo que sí le hace falta también, que esos temas, tú comentabas, ¿no? Con tu otro, el congreso que tú llevas, este, si es un poco más, este, más eficiente, ¿no? Pero, este, pues yo no sé si aplica eso también para todas, para todas las revistas, este, la parte que decía Alberto de, yo le programo cinco y me olvido, ¿no? También no se me hace mal, este, si la revista, a lo mejor habrá, este, revistas donde el tema de investigación esté más tiempo, ¿no? Este, yo no sé alguna especialidad o, sí creo que el tema de los factores influye mucho, este, para que el comportamiento sea, sea diferente. Este, de momento, pues sí tendríamos nosotros que, este, pues a lo mejor esperar algunas mejoras en las siguientes versiones, pero es bueno escuchar la variedad que hay de una revista a otra, este, y las necesidades que de repente se atienden con unos y con, y con otros. Sí, yo creo que, creo que el contexto siempre es muy importante y, y justo en eso, yo sé que a veces estamos llenos de trabajo, pero es invertirle unos minutos, a nosotros nos ha resultado muy bueno invertirle unos minutos a estas charlas, o a estas entrevistas con algunos, este, dictaminadores o inclusive, este, autores, ¿no? Para conocer también el punto de vista de ellos, y entonces ir identificando con base en nuestro público, cómo podemos ir mejorando esos procesos. Es buena idea, a lo mejor dentro de, de, este, la revista, sacar un, es un pequeño quiz, ¿no? También algo corto, pero sí saber, precisamente es algo que las revistas de repente desconocen, no saben los hábitos de los usuarios que llegan a las revistas, no nada más autores, ¿no? Sino lectores. Este, desconocen, por ejemplo, este, las personas que llegan a la revista, ¿no? Este, en cuanto al tema de la edad, qué, qué temas están, este, son de interés, qué les gustaría leer, este, cuando de repente nosotros hacemos diagnósticos en las revistas para, para los temas de visibilidad, y llegamos a la parte de los hábitos de sus usuarios, dicen, pues no sé, ¿no? O sea, sí sé, sí sé que mis autores son académicos, los revisores, tienen tal nivel, y, y son más de México, pero también en China he visto un alza importante, pero y la gente que, que llega a leer, este, y hablo en general, ¿no? Los hábitos ya de repente, los hábitos en general, se, 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 se desconocen, ¿no? Este, hay una revista que, no sé, a ver, ustedes cómo ven esta, esta práctica que ellos implementaron, eh, cuando la gente, está, es un OJS, creo que se los he mostrado en algún momento, pero, ellos, cuando, 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 pusieron que cuando dan click, ah, no hay PDFs aquí, algo pasa en su página, pero, me voy a, a uno, a uno de atrás, eh, cuando, eh, una gente quiere descargar el PDF, eh, no descarga ninguno, a ver, voy a ir, voy a entrar a un artículo, ah, sí, está, está raro con el, con el mouse, porque no me da como el, la manita para descargar, ¿no? Pareciera que no está activo, pero si le damos click al PDF, esta revista, obviamente modificó, ¿no? Ahí un poco el código, pero lo que hace esta revista, es, eh, quiero saber un poco de ti, o sea, tú que estás descargando, ¿quién eres? Y, no, pues yo, este, digo, no, puedo omitir este cuestionario, e ir directamente al archivo, ¿no? O sea, no quiero, no quiero dejarte ninguna información, y entro directamente al PDF, ok, entonces, ahí está bien porque resultó ya no tan invasivo, ¿no? Este, no, no, no me estás pidiendo forzosamente que te deje mis datos, ok, pero lo que ellos hacen es saber, eh, pues yo soy de maestría, este, actualmente soy un, este, pues no, ninguno de estos, ¿no? Pues soy otro, media de especialidad, soy, este, consultor, ¿no? Este, empiezo a preguntar, ¿no? Este, ¿por qué consultaste, eh, Revista de Youth? Este, no, pues llegué aquí, llegué por error, por ejemplo, no sé, ¿no? ¿Ha citado? Pues no, no soy académico, ¿no? Entonces, este cuestionario que ellos emplearon aquí, les va a permitir saber, eh, o la idea es esa, ¿no? Saber un poco de los hábitos de la gente que está descargando los archivos. En la visita, no, porque pueden llegar robots, puede llegar la gente por error, puede, este, otros factores, pero ya si te vas al texto completo, es porque estás interesado en mi artículo, y ahí sí, a ver, ¿quién eres? ¿Qué grado académico tienes? ¿Por qué llegaste? ¿Qué haces? Entonces, ello les va a permitir generar una base de conocimiento para tomar decisiones a mediano futuro plazo, ¿no? Oye, ¿qué crees? La mayoría son de maestría, ¿no? Los contenidos, este, van enfocados por aquí, son gente que son editores, son, Entonces, este, este, estas actividades de conocer un poco más de los usuarios les permitirá seguramente conocer y ajustar sus procesos, ¿no? Que es un poco lo que tú tienes, Alfredo, este, esas charlas que vas teniendo, pero creo que no estaría mal también adoptar algo así en línea, este, y que la, que puedas echar a andar una maquinita que de alguna forma medio automatizada les pueda dar a conocer a ustedes hábitos más concretos, ¿no? Para lectores, autores, revisores, y con esto quizá ajustar de repente ya las mecánicas o las configuraciones para decir, este, no, pues la gente me está pidiendo que sean seis semanas y no tres, a lo mejor desde ahí, ¿no? Lo subo a seis, si de por sí se me va a un por medio en seis, este, con los recordatorios y volverles a pedir, a lo mejor se me va a seis de por sí, ¿por qué no lo subo a seis? Y la gente ya sé que en seis sin recordatorios me lo va a mandar, ¿no? Entonces, ya, yo como editor me evito una chamba de estarle mandando, a los recordatorios, a lo mejor, incluso hasta el estrés también, ¿no? Pero no lo sé porque no tengo esos, esos análisis de los hábitos de los usuarios. Este, pudiera funcionar, pudiera, pudiera ser una buena estrategia para conocer el comportamiento de, de todos sus actores en la revista, si solamente hay que saber dónde echarlo a andar, cómo hacerlo, este, pero sí, creo que, hay que conocer un poquito más de nuestra gente, ¿no? este, y no está mal de conocer más sobre nuestro público, ¿no? Entonces, bueno, quise mostrarle este, porque me acuerdo ahorita que decía sobre el tema de, tú lo llevas a cabo con charlas con ellos, ellos lo aplicaron de otra forma, sí modificaron el OJS, sin duda alguna, y de hecho no lo hicieron tan complicado, al final es un formulario de Google, este tampoco es un sistema que desarrollaron, ¿no? Tienen una cuenta de Google, crearon su formulario, y lo que hicieron fue, este, añadirlo al PDF, puedes contestar, y si no quieres, te vas al archivo, este, y ya te, te mando el PDF normal, ¿no? este, y así es con el proceso del OJS, entonces, se me hizo interesante, este, esta parte que ellos incorporaron en, en su OJS, ¿no? y puede funcionar para esta parte. Bien, este, por ahí Adri comentaba, este, es cierto, sería bueno también para el tema de las, de las, este, de los recordatorios, este, este, que, pues no, este, que esos recordatorios sean, mientras, no se les cierre el sistema a los dictaminadores, ¿no? Porque si no, este, se vuelve un poco complicado, ¿no? Cuando los dictaminadores reciben el recordatorio, es porque ya no pueden entrar, entonces, tienen que poderse encontrar con el editor, y el editor tiene que ajustar las fechas, ¿no? Pero sí, creo que son de las mejoras que pudiera haber dentro del OJS, y esperemos que venga algo, este, mejor a, a futuro, ¿no? Bien, para el tema de las fechas, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algún otro? Bueno, seguramente comentarios muchos, y mejoras, seguramente también el OJS tendría que, debería tener varias más, pero, este, actualmente, como está funcionando, ¿tienen alguna, alguna, otras dudas? Este, Elizabeth, Adri, o continuamos. Gracias, Eli. Gracias, Adri. Bueno, vamos a continuar entonces, es el tema de los recordatorios. Vamos ahora al tema del, del formulario de revisión, que también, híjole, este, debe estar bien configurado, bien hechecito, para que, no tengamos dolores de cabeza, en, en, en un futuro, ¿no? El formato de dictamen, o formulario de revisión, es lo que ustedes hoy normalmente, o, o bueno, si ya lo tienen en el OJS, qué bien, pero, para cuando empezamos con el, o cuando, antes de la adopción del OJS, pues, la gente solía utilizar, un Word, o un PDF, ¿no? Según, en donde se le mandaba, al dictaminador, este, por favor, contesta este formulario, lo contestas, este, y no lo regresas, para que, este, esas recomendaciones, que tú haces, se las hagamos llegar al autor, y el autor, pueda mejorar el trabajo, y enviarnos su, su versión revisada, mejorada, y así lo estamos, ¿no? Bien, ya no es necesario, en el OJS, no es necesario, estar adjuntando archivos Word, para mandárselos al dictaminador, el OJS, ya nos permite contar, con un formato de dictamen, lo podemos configurar, no nada más uno, podemos tener, dos, tres, cuatro, cinco, podemos, normalmente, me parece que, la mayoría de las revistas, solo tiene un formato de dictamen, pero también nos hemos encontrado, con revistas, que tienen, un formato de dictamen, para los artículos, este, de investigación, un formato de dictamen, para, este, no sé, este, notas de investigación, por decir, otro, otro tipo de documentos, ¿no? Entonces, varían algunas preguntas, este, en fin, ¿no? Entonces, es posible, si es posible, el OJS lo podemos hacer, que, que cada formato de dictamen, se asocie, con un tipo de documento diferente, este, pero, bueno, vamos a ver esto, con un ejemplo, ¿no? Actualmente, ahorita, no tengo ningún formato de dictamen, y si yo continúo, con, con este esquema de trabajo, cuando yo llegue al flujo editorial, y le diga a un, a un revisor, oye, te invito a participar, en esta dictaminación, de este trabajo, este, el revisor, tendrá que completar, un formato de dictamen genérico, no es más, que una caja de texto, aquí, grande, donde tú escribe, lo que tú quieras, y esto se lo mandas, al autor, y, este otro, se lo mandas al editor, ¿no? O, este mismo, se lo mandas a ambos, pero no hay más, este, este, este es el genérico, entonces, si no tenemos un formato de dictamen, hecho, configurado, y asociado, para, para un artículo de investigación, el OJS, por defecto, mandará, una caja de texto, general, y ahí escribe lo que tú quieras, ¿no? Este, entonces, bueno, si ustedes optan, por, por no tener formato de dictamen, que no creo que sea lo ideal, este, el OJS va a lanzar un formato de dictamen genérico, ahora, para que eso no pase, necesitamos nosotros crear un formato personalizado, entonces, voy a crear un formulario de revisión, y le voy a poner un título, a este formato de dictamen, ¿sí? Entonces, voy a poner formato de dictamen, este, para artículos, ¿no? y ya, ¿no? Debo colocar en inglés, el idioma francés también, por si lo necesito, ¿no? Y voy a poner aquí las, las instrucciones de este formato de dictamen, ahorita que el, vayamos armándolo, les voy a ir mostrando cómo va quedando, y dónde va quedando esta información, ¿sí? Entonces, las instrucciones, para quien va a recibir este formato de dictamen, van a ser, este, favor de completar cada una, este, de las preguntas, este, de este formato de dictamen, Este, sea lo más claro posible, en cada respuesta, este, no sé, ¿no? Estas instrucciones, los va a ver el revisor, solamente el revisor, entonces, estas instrucciones, o descripción, de este formato de dictamen, debe ser lo más claro posible, debe tener aquí, lo que debe contestar, a lo mejor al final, podemos decir, la última pregunta, será su recomendación, hacia el autor, ¿no? Este, entonces, traten de ser lo más descriptivos, traten de aquí anotar, lo más conciso posible, para que el revisor, lo tome en cuenta, para completar cada uno, de los reactivos, del formato de dictamen, lo debo hacer en español, en inglés, y en francés, según tantos idiomas, yo tenga, configurados en mi OJS, bien, entonces, voy a, voy a dar el clic en guardar, bien, me dice que ya guardé los cambios, ya tengo un formato de dictamen, y tengo aquí estos campos, que, ¿qué significan? En primer lugar, para que yo utilice este formato de dictamen, debo activarlo, ¿sí? Actualmente está, no está activo, entonces, aunque yo tenga mi formato de dictamen, y mis 10 preguntas, y todo muy padre, muy bonito, si no lo activo, no lo podré utilizar, el editor, no lo podrá utilizar, y mucho menos, ningún revisor, podrá, tenerlo asignado, por lo tanto, el OJS, seguirá con su formato de dictamen, genérico, ¿sí? Bien, una vez que yo lo activo, bueno, el OJS me pregunta si lo quiero activar, ¿no? Una vez que yo lo activo, podré yo utilizarlo, ¿sí? Ya podré yo asociarlo a los dictaminadores, los dictaminadores ya podrán, este, trabajarlo, etcétera. Ahora, podré activarlo, y desactivarlo, como yo crea necesario, siempre y cuando, ningún revisor lo tenga ya asignado, ¿sí? Una vez que yo lo activo, y este formato de dictamen, ya lo tiene al menos un revisor, yo ya no podré editarlo, ya no podré modificarlo, ya no podré mejorarlo. ¿Por qué? Porque eso representaría alterar un trabajo, que ya una persona lo tiene, ¿sí? No puedo modificar algo que ya, ya un revisor lo tiene, representaría quizá un tema por ahí de, no sé si de inseguridad, pero imagínense estar alterando la información, cuando una gente ya lo está trabajando. Eso no es posible, lo podré activar y desactivar, pero ya no podré yo editarlo. Ahorita, está activo, y lo puedo editar. Todavía tengo la opción de editarlo, pero, si yo lo activo, y una persona ya lo tiene aquí trabajando, yo ya no lo puedo editar, ¿sí? Déjame ver si tengo una revista por aquí, este, con ese caso, para presentarles un caso ya más, más este, más real. Y esto es muy importante, porque, si nosotros activamos nuestro formato de dictamen, lo habilitamos y lo asignamos, a uno al menos, y después nos damos cuenta, que el formato de dictamen está mal, híjole, es un, es un, es un lío, ¿no? Voy aquí, este, a mostrarles este, de esta revista. Entonces, este formato de dictamen, lo tiene trabajando, de 96 personas, pero no lo puedo editar, ¿ya vieron? No me salen las opciones de editar, ni eliminar mucho menos. Sí lo puedo desactivar, pero no lo puedo editar, como si fuera, es que ya ninguno de estos. Bueno, no lo puedo editar, no lo puedo editar, y esto es porque ya lo está trabajando, incluso ya se completaron, ¿ya vieron? No tengo la forma de eliminarlo, mucho menos de editarlo. Entonces, tengan mucho cuidado con sus formatos de dictamen, porque para poderlo lanzar, para poderlo lanzar, debe estar bien, bien probado, bien configurado. Esta revista que les mostré ahorita, tiene cuatro formatos de dictamen. Este me parece que fue el original, pero estuvo mal, luego crearon otro, estuvo mal, crearon el mismo, estuvo mal, y ahora están creando el del 2020. Entonces, en tres ocasiones, tuvieron un error, el mismo error, en el mismo formato de dictamen. ¿Por qué fueron creando uno, tras otro, tras otro? Y es el mismo. Bueno, porque no estuvo bien configurado. No se dieron cuenta que estaba mal configurado. Cuando lo echaron a andar, en algún momento, los revisores indicaron, no puedo completar el formato de dictamen, no puedo avanzar, no puedo avanzar, no puedo avanzar. Crearon otro y otro, y siempre lo crearon con el mismo error. Entonces, se hicieron de formatos de dictamen, que es el mismo, y se dieron cuenta, al final, nos dimos cuenta que en el formato de dictamen había un campo que estaba mal configurado, y eso hacía que los revisores nunca pudieran terminar el formato de dictamen. Entonces, imagínense, está asignado, el mismo está asignado a más de 400 gentes, y todas mal. Vaya error, ¿no? Que se tiene. ¿Cómo se va a solucionar? Todavía estamos en eso, pero nos dimos cuenta que este formato de dictamen tiene un error en un campo, por lo que hacía que los dictamenadores no pudieran terminar, ¿no? Pero nunca se tuvo el cuidado, al menos de las tres personas previas que crearon ese formato de dictamen, nunca se dio cuenta cuál era el error. Entonces, siempre estaban replicando el mismo. Eso, obviamente, se puede evitar, sin duda alguna, si desde el inicio el formato de dictamen está bien configurado, ¿no? Ya, hasta ahorita nos dimos cuenta cuál era el tema, este, ya se podía utilizar, pero este, pues mientras, este, aquí hay una parte importante en los formatos de dictamen, ¿no? Y el hecho de, incluso, de darle un nombre diferente, también ayudó, porque en algún momento tenían el mismo nombre, entonces, cuando crea, cuando dijeron, ya está corregido, ya está bien, utilizaron el mismo nombre, y en algún momento estuvieron activos los tres, entonces, cuando el editor llegaba y decía, ¿qué formato le voy a asignar al revisor? Híjole, yo veo el mismo dos veces, pues asignó este, y también caía en asignar el mismo que tenía el error original, ¿no? Entonces, fue hoy un desastre en esta, perdón, ya que ve un poquito la revista, pero este, pero sí pasa, ¿no? Son cosas que pasan y no se dan cuenta hasta no sé cuánto tiempo después, ¿no? Bien, entonces, ahorita lo puedo editar, lo puedo eliminar, porque ninguna persona lo tiene asignado. En el momento que yo lo asigno a una persona, ya no podré editarlo, ya no podré eliminarlo. Bien, ¿qué acabo de hacer ahorita? Ah, bueno, hay una pregunta que tengo en el chat. Si hay varios y están en uso, ¿se deshabilitan solamente? Sí, nos pregunta Elizabeth, ¿no? En el chat, si hay varios formatos de dictamen, ¿se pueden deshabilitar? Sí se puede. Fue algo que hicimos con este formato de dictamen. Aunque cuando lo tenía gente, lo deshabilitamos. ¿Qué pasa cuando lo deshabilitamos? Bueno, cuando yo lo deshabilito, el editor ya no tiene forma de asignarlo. Entonces, de alguna forma cortamos con decir al editor, ya no puedes utilizarlo, ¿no? Oye, pero lo tienen 320 personas. Bueno, sí, hay que hacer que esas 320 asignaciones, a lo mejor son pruebas, no sé, se me hace mucho este número que lo estén, este, que esté en revisión, ¿no? Bueno, al menos de esas 300 que están en revisión, pues ya otro tanto número lo completaron, ¿no? Pero lo que hacemos con deshabilitarlo es cortar y ya no hacer que lo, que vuelvan a asignarlo en el futuro, lo que vamos a hacer con esta revista es desactivar estos dos y activar solo uno. ¿Para qué? Para que el editor ya no esté asignando el que esté mal otra vez y otra vez. Ya, ya párale, ya no lo utilices, ¿no? Sí podemos hacer eso, lo podemos simplemente desactivar, pero no podemos hacer que las personas que tienen todavía asignado este sustituirlo por el bueno, ¿no? No podemos hacer eso. Tienen que, tenemos que esto solucionarlo de otra forma, ya veremos cómo, pero la idea es desactivar los que están mal y activar únicamente el que está bien. Entonces, a partir de ese momento el editor solamente podrá activar un solo y utilizar un solo formato de dictamen, el bueno. ¿Cómo corregimos el resto? Bueno, ya será otro tema, ¿no? Pero con esto que vamos a hacer es ya cortar el que siga expandiendo y estar asignando formatos de dictamen que no están bien, ¿no? Entonces, sí, Eli, puedes simplemente desactivarlos, los que están mal, pero obviamente necesitas ya tener uno bien, que en ese momento va a ser el switch, ¿no? Resolver lo que está atrás será otro tema, pero al menos vas a hacer que ya de hoy hacia adelante ya la gente ya no tenga formatos de dictamen mal, ¿no? Bien, entonces, ahorita lo que hicimos fue crear el formato de dictamen y una descripción, nada más, ¿sí? Bien, si yo lo previsualizo, así es como va, el nombre del formato más el texto. Ok, voy a agregar ahora las preguntas que debe contestar cada revisor. Para esto, me voy a ítems del formulario. Aquí voy a crear las preguntas y respuestas. Si yo me voy a formulario de revisión, lo único que veo es el título y la descripción, que fue como arrancamos. Entonces, en esta pantalla puedo hacer todo. Puedo cambiar las instrucciones, puedo agregar más preguntas y respuestas y puedo ir viendo cómo está quedando. Ok, me voy a ítems del formulario. En este momento me dice, pues no tienes nada, ¿no? Vamos a crear un nuevo elemento. Le doy clic y lo primero que me pregunta el OJS es la pregunta, ¿no? Como tal, dame tu pregunta o teclea tu pregunta y abajo estarás tecleando las respuestas. Ok, entonces voy a crear por ejemplo aquí la primera pregunta. ¿Me puede dar un ejemplo rápidamente ustedes? ¿Cuál puede ser una pregunta dentro del formato de dictamen? Vamos a hacer tres para no extendernos mucho. Una muy importante es en qué porcentaje de categoría lo pones. Ok. ¿Dónde, en qué porcentaje, en dónde ubica la contribución de este trabajo? En el top 10, top 20, top 50. Ok. ¿En dónde ubica, perdón, qué? En dónde ubica la calidad de este trabajo o el contenido científico o técnico de este trabajo. Ok. La idea es que el revisor te diga si cree que es top 10, top 20 o top 50. Ok. ¿Cuántas opciones habrá? Entonces, ¿tren? ¿Tres nada más? Ahorita yo hice el mío aquí en mi revista y le puse tres. No lo tenemos en química, pero creo que es un punto que deberíamos hacer. Ok. Entonces, para este ejemplo vamos a colocar la pregunta es ¿en dónde ubica la calidad de este trabajo? Bien. Ahora, de arriba hacia abajo el siguiente paso es colocar la descripción de esta pregunta, ¿no? Es como una pequeña pues nota o una aclaración a qué se refiere con esta pregunta, ¿no? Entonces, sería selecciona una de las tres posibles respuestas, ¿no? Este, la tu tu selección es indicará este de forma general, no sé, ¿no? Este la calidad este de la de la investigación, ¿no? Bueno, no sé, aquí hay que se bien, ya puse ahora la pregunta puse la descripción y me dice, este campo que tú le vas a mostrar al revisor va a ser obligatorio, sí o no. Si, si seleccionamos la casilla, el revisor no va a poder continuar, no va a poder guardar el formato de dictamen hasta que no responda algo, ¿sí? Si le quitamos la casilla, le decimos al revisor, pues si quieres no la contestes, ¿no? guarda tu formato de dictamen y entonces me vas a enviar a mí nada, ¿no? Puedes enviarme nada. Entonces, habrá preguntas que sean obligatorias y habrá otras que no sean obligatorias. Esta yo creo que debe ser obligatoria por la pregunta, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo de cuando no es obligatorio. Bien, la segunda casilla es, ¿esta respuesta de esta pregunta la podrá ver el autor? Sí, si le pongo la casilla. Si le quito la casilla, no habrá forma de recuperar esa respuesta, al menos en automático el OJS no podrá recuperarla y mandársela al autor. Seguramente habrá preguntas que sí deba ver el autor y habrá otras que no. Eso depende mucho de su dinámica de ustedes con el formato de dictamen. Por ejemplo, hay preguntas que las revistas dicen, coloca aquí lo que tú quieras o dame tus comentarios finales ya aquí sé libre. Y a veces hay revisores que suelen ser o nos han dicho que suelen ser de repente muy rudos con el trabajo del autor y terminan siendo a veces hasta ofensivos. Entonces muchas revistas dicen, este comentario a mí me sirve, a mí sí, pero hacerle llegar este comentario al autor, híjole, no. Entonces quiero específicamente que esa respuesta sí me llegue a mí pero no al autor. Entonces le quitamos esta casilla, para que yo sí la reciba, sí quede registrada en el OJS, pero el autor no sepa. Yo como editor se la hago más ligera y le digo échale más ganas para la próxima y el registro ya le hizo un montón de comentarios más rudos. Este puede ser un caso para cuando ustedes necesiten esta casilla. O el otro es algo irrelevante que el autor no está a saber pero yo sí lo necesito. Esta casilla me sirve para eso, para determinar que sí le puedo mandar al autor, que no le puedo mandar. Lo mismo para el caso complementario. Oye revisor, ¿quieres comentar algo más? Pon aquí tus anotaciones. Pero si yo le quito que no es obligatorio ya con eso le doy la libertad al revisor de decirle si no quieres contestar nada no pasa nada. Realmente nada más quería saber un poco más pero lo relevante ya me lo contestaste porque fue obligatorio y esta última opción era opcional. Para ese tipo de casos pueden utilizar que sea obligatorio o que no o que el autor reciba la respuesta o que no la reciba. Bien ahora voy a elegir el tipo de elemento para las respuestas. Alberto ponía en este caso que son tres debe seleccionar una de tres. Por lo tanto hay diferentes tipos de elementos. La caja de texto de una sola palabra es una caja de texto como a ver si encuentro algo rápido por acá como esta esta es una caja de texto pero puedo poner muchas aquí puedo poner una sola palabra es cierto si aquí le pongo este no lo puedo no es cierto perdónenme esta es una caja de texto para poner muchas palabras ya vieron puedo poner espacios en blanco y más palabras una caja de texto de una sola palabra es que no puedo colocar espacios en blanco y seguir escribiendo a eso se refiere con la caja de texto de una sola palabra la caja de texto de una sola línea es esta de aquí sigue siendo una sola línea pero puedo colocar muchas palabras todo de forma horizontal cajas de texto extendido yo tengo una caja más grande y puedo poner varias líneas puedo seguir escribiendo mucho poco pero la caja de texto es grande me cubre un espacio bastante grande casillas de selección puedo elegir varias estas son las casillas de selección puedes escoger dos puedes escoger la primera ninguna puedes escoger solamente bueno si la primera y la segunda no la segunda sí la primera no puedo estar jugando con varias opciones a esto se refiere las casillas de selección cuando yo le pido al dictaminador que me dé más de una respuesta los botones de opción es únicamente puedes puedo presentarte tres posibles respuestas o cuatro o cinco o dos un sí y un no pero solo puedes escoger una no puedes escoger dos a eso se refiere los botones de opción además los botones de opción cada opción me da es una línea diferente entonces si yo selecciono esta opción voy a hacer un ejemplo en el de Alberto voy a agregar una casilla de opción y voy a poner aquí el top diez que decía Alberto voy a agregar otro ítem que es el top five por ejemplo y voy a agregar uno más que es el top uno no sé por ejemplo seleccioné botones de opción ya se dieron cuenta le doy guardar ya tengo mi pregunta y voy a ver cómo está quedando tengo mi pregunta que es obligatoria tengo mi descripción que es como una pequeña instrucción de lo que espero yo en esta pregunta y tengo mi respuestas solo puedo escoger una porque escogí tipo de botón una sola respuesta pero si nos damos cuenta al seleccionar este tipo de elemento cada respuesta me la puso en una línea imagínense si tengo cinco posibles respuestas tengo cinco líneas entonces podré tener aquí un formulario extenso si mis preguntas siguientes son muy parecidas cómo lo puedo yo sustituir me voy a items le doy editar y le digo que no sea un botón de opción sino sea un menú desplegable en donde este es el menú desplegable ya vieron es como un acordeón si lo selecciono le doy guardar y si yo doy previsualizar tengo las mismas respuestas o posibles respuestas solo puedes escoger una pero lo tengo ya en un campo desplegable ya reduje el espacio puedo optimizar el espacio entonces puedo jugar con el tipo de elementos según el formato o según la pregunta que yo esté ocupando bien nos pregunta Elizabeth en el chat perdón se nos va a acabar el tiempo es cierto si nada más para este comentar lo que iniciamos en la sesión de hoy hoy terminaremos nuestras cinco sesiones del curso nos falta todavía quiere que definamos ahorita cómo lo hacemos con la sesión extraordinaria no sé los demás qué opinen Elizabeth Alfredo Alberto Adri pues yo Pedro si se planea alguna sesión extraordinaria sugeriría que fuese también viernes en este horario yo me adhiero a la de Alfredo ok Adri Elizabeth ustedes que qué opinan este ay yo perdí el chat aquí está el chat ok este sí Adri también y también Elizabeth ok entonces la generamos el próximo yo creo que el próximo viernes nada más déjenme oportunidad de confirmar la la hora por favor pudiera ser bueno el próximo viernes a mí se me complica pero no sé si pudiéramos vernos el 29 de mayo digo ya es un poco extenso en dos semanas pero no sé si tengan ustedes chance de vernos el próximo 29 de mayo yo no tengo inconveniente Pedro ok tampoco yo este Pedro no hay problema de hecho hasta nos permite un poco avanzar en los exacto exacto totalmente de acuerdo perfecto muy bien gracias Elizabeth también entonces bueno ya quedó nos vemos el 29 de mayo en la sección extraordinaria de 9 a 11 dos horas avancemos por favor en lo que podamos en estas dos semanas con el resto de los módulos y para que finalicemos bien todo el curso ese día 29 de mayo ¿no? bien muchas gracias Elizabeth tienen todavía cinco minutos para que terminemos este formato de dictamen no lo dejemos a medias podemos tomarnos cuatro minutitos más sí ok perfecto gracias bien entonces ya nada más para regresar a esta parte del formato de dictamen este hay diferentes formas de poder nosotros representar el cómo vamos a mostrar las respuestas al dictaminador hay que pensar cuál es la mejor cuál es la ideal pensando también en que no podamos mostrarles un formato de dictamen muy extenso ¿no? sí me ha tocado de repente ver formatos de dictamen con hasta 30 preguntas este híjole a mí se me hace mucho de repente contestar ya un cuestionario a veces de 10 ¿no? este entiendo que de repente la revista necesita más información pero yo no sé si sea lo ideal aquí depende de ustedes qué tanta información necesiten y cómo ustedes la puedan plantear bien entonces en esta primera pregunta lo voy a dejar así como un menú de lista desplegable puedo seleccionar una opción de tres nada más no puedo seleccionar más fue obligatorio y le estoy diciendo que esta respuesta sí se va a ir al autor voy a crear un este una pregunta más que tenga que ver con este por ejemplo esa pregunta también la he visto en algunas otras revistas es hacia el revisor ¿no? quiere que le volvamos a enviar este y no sé si sea correcto pero lo he visto quiere que le volvamos a enviar la este versión revisada del autor ¿no? este no voy a poner descripción si le voy a decir que él me conteste esta pregunta realmente es una pregunta más para el revisor un poco más personal no tiene que ver con el trabajo del autor por lo tanto no quiero que esta respuesta vaya hacia el autor y quiero que él conteste con un sí o no entonces voy a agregar mi primera respuesta que es un sí y voy a agregar una segunda respuesta que es un no guardo esta pregunta y cuando veo cómo va quedando mi formulario de revisión tengo la primera respuesta que sigue intacta la segunda que es obligatoria aquí si puede hacer útil el de el de botones y él me puede decir este no ya no quiero una vez y ya búsquense otro revisor ok está bien y por último voy a dejar un campo de formato de dictamen que diga comentarios este generales no este coloque aquí este comentarios adicionales este no sé un texto mejor estaría ideal no ya no va a ser este aquí obligatorio le voy a decir que si lo pueda ver el revisor esto esto no significa que que es inevitable que podamos o que no podamos después no hacerle llegar al autor este comentario no o sea el tener esta casilla habilitada a mí como editor me da la posibilidad de todavía de decidir si 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 lo mando al autor o si no lo mando si le digo no incluir yo como editor no tendré chance de recuperarlo no entonces aun cuando aquí el revisor pueda poner algo bueno malo con el trabajo sin el trabajo este lo que sea creo que está bien el decir ok este déjame a mí como editor la decisión final de si lo contestas decidir si lo mando al autor o no y en esta ocasión va a ser una caja de texto extendido este no no hay ítems por agregar no voy a agregar un sí o un no o un 5 o un 10 o un 3 porque estoy indicando que es una caja de texto extendido quiere decir que voy a esperar una caja como esta de arriba por lo tanto no es necesario agregar yo ítems de respuesta porque es una caja global y cuando yo veo el formato de dictamen ya veo la lista desplegable que si puedo volverlo a tomar en cuenta para una segunda ronda de revisión y un comentario general donde no es obligatorio los que son obligatorio tienen este asterisco en rojo y los que no son obligatorios no tienen nada entonces este sería mi formato de dictamen este ya armado tengo tres respuestas nada más este pero pudimos ver diferentes elementos para poderlo trabajar este con el revisor ¿no? entonces este formato de dictamen si ya lo terminé este lo que hago es activarlo y por último lo ideal es que este formato de dictamen no tenga yo como editor cuando no sé si ustedes en sus revistas pasa pero cuando ustedes asocian un revisor manualmente tienen que decirle qué formato de dictamen quiero que conteste este revisor si yo olvido asignar este formato de dictamen el revisor cuando haga su trabajo tendrá que contestar el formato de dictamen genérico ¡Chin! se me olvidó mandarle el formato de dictamen entonces tengo que entrar editar y asociarlo esta asociación o es este este puedo evitar esto incluso puedo ya automatizar esta parte si este formato de dictamen está activo y si yo me voy ajustes sitio web ah perdón voy a guardar los cambios me voy ajustes sitio web a las secciones entonces en revista aquí está ajustes revista secciones de la revista y en artículos le doy editar y le digo que cualquier trabajo que llegue de este tipo de tipo artículo en automático asigne el formato de dictamen para artículos con esta con esta configuración cualquier este ay quizá que pasó aquí con este con esta configuración hago hago que cualquier trabajo que llegue de tipo artículos cuando yo asigne un dictaminador en automático el formato de dictamen le llegue a ese dictaminador yo como editor me quito una actividad más estar pensando si le asigne o no le asigne el formato de dictamen si el revisor va a contestar el formato por defecto del OJS o no con esta configuración ya hice que en automático cualquier revisor que yo le encargue un trabajo de tipo artículos le llegue ese formato de dictamen puedo crear otro formato de dictamen para el número especial y lo asocio aquí entonces puedo tener muchos formatos de dictamen asociados a diferentes tipos de documento y al hacer esta configuración en las secciones yo ya no me preocupo si el revisor recibió el formato de dictamen correcto o no si yo como editor lo asigne o no si me va a mandar una respuesta con el formato predefinido del OJS o no con esta configuración todos los revisores que van a trabajar artículos ya tienen un formato de dictamen y es el correcto todos los dictaminadores que van a trabajar en el número especial van a recibir otro formato de dictamen entonces es con esto como vamos dándole forma a nuestro flujo de trabajo vámonos facilitando las cosas también y vamos de alguna forma automatizando algunos pequeños procesos que hoy en día podemos hacer o llevamos de forma manual bien no terminamos de ver el tema de flujo de trabajo en la parte de revisión nos quedamos en el formato de dictamen lo que venía más adelante pues ya es realmente no tan complicado es mandar un texto si va a haber un conflicto de intereses para los trabajos solicitar a los revisores si es que ellos tienen un conflicto de intereses que ellos vean que pudiera tomarse como un conflicto de intereses que ellos sepan y que puedan contestar no sé si o si no indicaciones para los revisores acuerda que tienes tanto tiempo sube tu archivo con tus comentarios con tus mejoras conteste el formato de dictamen correctamente las guías para el revisor las opciones de revisión si es doble ciego si es ciego o si es abierto y por último decirle permitir a los revisores si tienen que hacer uso de un solo clic o no un solo clic el uso de un solo clic es reciben la invitación formal por correo electrónico y en ese link que van a recibir por correo en automático van al trabajo de revisión no tienen que ir a los JS no tienen que meter usuario y contraseña no tienen que buscar el trabajo que tienen asignado con esta configuración en automático el revisor recibe un link que al darle clic le manda directamente al OJS a la hoja de trabajo de ese documento ¿no? esto puede facilitar para que los revisores no tienen que estar loggeándose ir al OJS podemos evitarle pasos al revisor podemos habilitarlo o deshabilitarlo ¿no? y por último decirle ok yo no te voy a presentar el trabajo si tú no me dices que si lo vas a trabajar ¿sí? si yo quito esta casilla el revisor tiene la opción de descargar el archivo original que le estoy mandando para revisión lo puede descargar leerlo y todavía él tendrá la opción de decidir si lo trabajo o no lo trabajo estas dos configuraciones dependen de los hábitos de la revista ¿no? normalmente hemos visto que la revista no le puede dar un archivo a un revisor si el revisor no dice sí lo voy a trabajar entonces hay que habilitar esta opción los revisores no tendrán acceso al archivo hasta que nos haya aceptado la revisión ¿no? bien guardamos los cambios y tenemos ya nuestro flujo de revisión configurado para el proceso editorial bien ¿tienen alguna duda en esta parte? este me detuve más porque creo que esto nos puede evitar muchos cuellos de botella futuros ¿no? muchos problemas con la comunicación con los revisores bien ¿alguna duda? Adri Eli Alfredo Alberto perfecto así es Elizabeth toda esta parte de revisión es muy importante muy bien Alberto gracias este bueno pues si no si no hay más pues muchas gracias por el tiempo este estamos en línea estoy en contacto con ustedes por correo por favor cualquier duda que tengan háganmela saber para que podamos avanzar y terminar perdón el día 29 de mayo nos vemos hasta entonces no hay ahorita una liga para esa sesión yo se las haré llegar este sigan haciendo pruebas recuerden completar todas las actividades de en el en el curso si no no podremos este solicitar nuestra certificación al final los comentarios en cada módulo también son muy importantes ¿ok? si necesitan alguna ayuda adicional en estas semanas con todo gusto por favor díganos para poder este avanzar ¿no? bien este nos preguntó Isabel si tiene caducidad la certificación no no tiene caducidad pueden pasar seis meses terminar su curso completo y pedir la certificación este la idea es que no pase tanto es para que nosotros todavía podamos apoyarlos en ese tema ¿no? este si pasa tanto tiempo bueno no tengo indicaciones diferentes pero este procuremos que no pase tanto tiempo para que puedan todavía podamos nosotros en algún momento intermediar por ustedes con PKP School con Andrea que de repente le hemos escrito o con Kevin directamente ¿no? este bien y dice ¿y después del certificado es por cierto tiempo la certificación? no no hay no hay que renovarlo hasta este momento no hay que renovarlo es una certificación única donde nos dice que estamos certificados en el proceso de gestión de la revista para OJS3 este a menos que haya política que cambie después con PKP School pero hasta al día de hoy este el certificado que yo tomé hace tres años fue para OJS2 ahorita obviamente soy certificado para OJS2 pero no para el OJS3 entonces debo terminar mi certificado para OJS3 para tener una renovación pero son en versiones diferentes ¿no? entonces este de momento no hay un tiempo límite que diga ya no está certificado ¿no? muy bien Elizabeth pues muchas gracias a todos que tengan buen fin de semana gracias por estos minutos de más este sigan cuidándose mucho que estén bien sus familias y les mandamos un saludo un abrazo a todos gracias hasta luego hasta luego Pedro gracias hasta luego a todos gracias Alberto hasta luego chau